Chicas, ¿ustedes saben qué día es hoy? Ay, sí, yo sé. Hoy es lunes y no me va a venir el calvo ese a cobrar el calvin. Y no, pero yo no tengo ni un peso. Pero yo no, ni uno, ni medio. Este fin de semana no hice nada, nada. Necesito cuartos, y es de verdad que necesito cuartos. Yo no tengo nada de plata, yo no sé qué hacer. Yo no tengo ni un solo peso. Pero, mira, ¿y si llamamos a Emilio? Llámalo, él es amigo de él. Por lo menos para que hable con él, a ver si nos cobran la otra semana. Porque es que de verdad que yo no... Espérame, busco, lo busco acá. Márcale, márcale. Ay, no, yo no sé, es que necesitamos plata. Ay, de verdad. Emilio, ¿puedes venir 9-11 acá al... Emilio, por favor, te necesitamos. 9-11, porfis. Ven rápido. Ok, acá te espero. Ay, no sé, qué raro. Wey, llegué, llegué. Ay, no, 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 pero... Estaba esperando unos huevos ahí, el al lado. Dime, wey. Bueno, tú estás, Alita. Pero, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes son unas mujeres como alegres, siempre simpáticas, la vaina, pero hoy están como apagadas, ustedes no están como ratatadas. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa? Cuando uno está pagando porque no tiene dinero, por eso estamos así, porque andamos sin plata. ¿Están secales? Sí. ¿Y tú sabes que Calvin nos viene a cobrar hoy? ¿Quién? ¿Qué le viene a cobrar? Tu amigo Calvin. Pero venga, ¿ustedes le deben a Calvin? Pero vean, ustedes sí son pendejas, pero si ustedes no tienen dinero y tienen que pagarle a Calvin, ¿ustedes le tienen con qué pagarle? ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? Con Calvin, mira con eso. ¿Tú no sabes lo pervertido que es ese muchacho? ¿Eh? Esos calvitos así que tú lo ves, tienen la mente dañadita. Además, él siempre me ha dicho a mí que a las mujeres que viven en esta casa les gustan las tres. ¿Ustedes lo tienen ahí en bandera? Ay, ¿qué le pasa con eso? Claro, cuando él venga, que de que venga a cobrar, tú te le pones chula, tú te le pones sensualota, el vestidito, la cosa, te sube el vestidito. Oye, ¿qué te vea el celaje así como de una vaina rara ahí? ¿Tú dices? ¿Él se vuelve loco? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás segura con lo que estás diciendo? Opa, pero te estoy diciendo, yo tengo conociendo a Calvin Clay como dos semanas. ¿Dónde? Sí, yo sé. Pero lo conoces mucho. Llegué con corrambo. ¡Eh! Con el cuchillo en la boca. Pero usted ni siquiera... Mi cuarto. Pero dejé que le agarró la puerta, señor, por lo menos. A mí tenés mi cuarto. Ay, no, pero se saluda, ¿cómo está usted? No tengo que ver, no tengo que ver, yo quiero mi cuarto. Yo vine a cobrar así que ya ustedes saben, es mi cuarto que quiero. Y ustedes saben que yo no cojo cortes. Ay, pero no, 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 no. No, eso se... Debo decir una cosa. Calvin, ¿qué es lo que está? ¡Ah! ¡Mira mi vestido! Muy bonito, muy bonito su vestido. ¡Mira mi vestido! Mi cuarto. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Calvin! ¡Eh, eh, eh, espere, espere, espere! ¡Calvin! Oye, que loco, yo te puse a estas mujeres fáciles. Háblame, flaco, tú no eres fáciles, yo te puse a estas mujeres fáciles, yo le dije a ellas que como ellas no tienen papagatas en el vestido, coño, que te paguen con otra vaina, además tú me dijiste a mí que ellas te gustaban, no te pongas bruto. Ella es tan buena así. ¡No te pongas bruto! ¿Cuarto? O sea, Calvin. Tu cuarto, papá, mire ahí, mire ahí, mire ahí. Mire, mire ahí. Este encajecita no le gusta. Muy bonito, muy bonito su encaje. Sí, está lindo. Sí, muy bonito su encaje. Eso debería tú encajárselo, encajárselo. Si quieres tomar otra mejora en el cuarto, sí. Vamos a ver más, vamos a ver más. Claro, eso es lo que yo les digo a ustedes, no se me pongan bruto porque si Calvin usted ve que es así como débil de mente, aprovechenlo. Aprovechenlo. Pero no ve esa cara de bravo que pone cuando yo le mostré el vestido. Eso es, eso es fingiendo, güey. No, mío, pero son Calvin ustedes. No me debes. No me agite. ¡Guau! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito, de verdad! No, 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 te amo. Y ustedes volviéndose locas, porque ustedes tienen con qué pedales. ¿Tienen con qué pedales? Y ustedes dicen ahí volviéndose locas, no se me vuelvan locas. No, mi amor. Por ahí viene esta, mira, por ahí viene esta. Esa ya está tú, eh. ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué vallenato se bailó ahí! ¡Mira esta morena! Esta es nueva, parece. ¡Ay, madre! Que tú no le debes, ¿verdad? Sí, eso me dijo. Ok, ok. Tú tampoco le debes. Ya, listo. Yo le estoy diciendo porque... Ya, me encanta, ya. Confía en mí, su amigo Emilio. Bueno, papá, me sé que soy ya duro. Ay, claro. No me deben. Sí, no, ya. No me deben. ¡Ay, qué éxito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo tenía que haber hecho esto antes, en realidad. Pues... Nos vemos. Yo vengo a cobrar el lunes. Pero ven acá, Calvin. ¿Cómo que te deben? Si tú dijiste que ninguna de las tres te debían ya. Que no me deben. Que no me deben dejar de pagar el próximo lunes. ¡Eh! Ok. Ok. No, no. Sí, no, no. ¡Pasado! ¡Pero te has pasado! ¡No! Hay un reperfero, hay un reperfero. El barrio entero. Hay un reperfero. Mujeres tan candente. No hay que leer pa' que se fuego. Hay un reperfero, hay un reperfero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Hay un reperfero, hay un reperfero. Mujeres tan candente. No hay que leer pa' que se fuego. Mujeres tan caliente como un trago de tequila. Mujeres tan candente. 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 Mujeres tan candente.